¡Suscríbete! 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 Bueno, la noticia de hoy, la noticia que sale hoy en los medios es que el Oporto descarta fichar a Ricky Puch. Hace, creo que ayer salió la noticia de que el Oporto estaba interesado en Ricky Puch y hoy ya sale que finalmente queda descartado. Y, desgraciadamente, estoy viendo una tendencia bastante heavy de equipos que parece que tienen interés en Ricky Puch, pero que rápidamente descartan o no aceptan ficharle. Esto para mí tiene una... digamos, esto para mí tiene una... un motivo muy claro, un motivo muy sencillo que os explicaré durante el vídeo. Pero, de momento vamos a ver la noticia. Dice que finalmente el club portugués no avanza en las negociaciones tras preguntar un poco por encima sobre Ricky. Finalmente deciden avanzar y el Barça dice que no está dispuesto a dejarlo marchar gratis. Es decir, hay equipos que están pidiendo a Ricky Puch gratis, aunque tenga contrato. Es decir, para que os hagáis una idea del caché que tiene Ricky Puch en el mercado para que luego otras personas digan que Ricky Puch era, vamos, si no Messi cercano. Bueno, yo desde el primer día dije que Ricky Puch era un tipo aleñá, un chaval que se le había apostado mucho en la cantera por él, que había dado buenos rendimientos en la cantera, pero que una vez llegados al primer equipo, pues la verdad que sin más. Sin más pases horizontales, alguna filtradita, poca defensa, en fin. Dice la noticia, ante la evidencia de que Ricky Puch no está dentro de los planes del Barcelona, algunos clubes europeos empezaron a preguntar por el joven jugador. Claro, preguntar, bueno, a ver, oye, ¿este jugador lo regaláis? Si lo regaláis igual nos lo quedamos, porque tampoco es que cobre una barbaridad el chaval. Ahora, si no lo regaláis. Dice, uno de ellos fue el Oporto y el Oporto había pensado en reclutar a Puch en calidad de cedido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tienen que pagar traspaso. Porque nadie, nadie en el planeta fútbol está dispuesto a pagar un traspaso hoy por hoy por Ricky Puch. Y nos duela o no, esta es la dura realidad. Nadie está dispuesto a pagar un duro por Ricky Puch. Como nadie está dispuesto a pagar ni un duro por muchos jugadores que están en el Barça, que algunas personas dicen que con esos jugadores el Barça tenía la mejor plantilla de Europa. Pero, dice, el Porto es conocedor de las cualidades de Ricky Puch. No dicen cuáles son, pero bueno, es conocedor de las cualidades de Ricky Puch. Probablemente una de las cualidades de Ricky Puch sea el hecho de que sale mucho con Piqué de fiesta. Cosa que puedo, digamos, entender cuando eres Gerard Piqué, pero no puedo entender cuando eres Ricky Puch y no has llegado a nada, entre comillas, todavía en el fútbol. Dice, pero insisten en que no es el perfil que busca el entrenador Sergio Consenzao en su conflexión de la plantilla. Y casualmente tampoco es un jugador que tenga el perfil que busca el entrenador Xavi Hernández en su conflexión de la plantilla. Y es curioso porque Xavi Hernández, cuando no era entrenador del Barça, alguna vez insinuó que Ricky Puch, bajo sus órdenes, sí que sería un jugador titular en la plantilla del Barcelona. Con lo cual, eso me hace pensar que haya algo más allá, es verdad que probablemente Ricky Puch no acabe de rendir en el terreno del juego, pero hay algo más allá en Ricky Puch que no gustan los entrenadores. No le gustó a Setién, no le gustaba a Valverde, no le gustó a Koeman y no le gusta a Xavi Hernández y no le gusta al entrenador de Loporto tampoco. Entonces, ya cuando no le gustas a nadie, me da la sensación de que Ricky Puch acabará siendo un tipo Samper. Un tipo Samper, un jugador que acabará jugando en Japón o que acepte jugar en un equipo realmente que esté bastantes escalones por debajo del Barça como puede ser o un segunda división o un equipo de primera división que esté luchando, o un recién ascendido o un equipo que esté luchando por salvar categorías. Dice que Xavi ha decidido apartarle de la gira de pretemporada, del conjunto del Barça, es decir, Xavi directamente ha decidido, se ha puesto duro, ha puesto unos límites y ha decidido que los jugadores con los que no cuenta no vayan a la gira. Uno de ellos es Ricky Puch. No quiere que Ricky Puch vaya a la gira del Barça. Y además, el Barça no está dispuesto a dejarlo ir gratis el año que viene. Porque recordemos que Ricky Puch acaba su contrato el año que viene, en 2023. Y el Barça no está dispuesto a dejarlo ir gratis. ¿Por qué? Porque el Barça apostó por Ricky Puch desde que era un niño. Y ha hecho una serie de inversiones con este chaval. Es verdad que no es una inversión estratosférica, pero todos los años le ha ido dando unos cuidados, unos mimos, un salario acorde a que eres el jugador promesa de la plantilla. Y sin embargo, ahora o lo regala o nadie lo quiere. Y el Barça no está dispuesto a regalarlo porque quiere como mínimo recuperar la inversión que ha hecho en todos estos años desde que Ricky Puch es pequeño. Eso pueden ser 5 millones. 5 millones más la amortización sería suficiente seguramente. 6 millones, 7 millones sería suficiente. Pero parece que Ricky Puch nadie quiere pagar por él ni 3 millones. Entonces, ya solo con eso yo creo que os dais cuenta de que al final Ricky Puch ha sido un bluff. Porque no es que Xavi no le vea talento, es que no se lo ve nadie en Europa. Fijaros como cuando Messi, como cuando Messi, si vais a uno de mis vídeos en historias de Venom, Messi tiene un... O sea, tengo un vídeo en el que explico que Messi estuvo a punto de fichar por el Cádiz. ¿Cuándo? Cuando Messi era un canterano del Barça que había subido un par de partidos o bueno, o una temporada, la primera temporada que jugó 4 ratos. Y ya había equipos como el Cádiz, como la Juventus, diferentes equipos que sin duda querían a Messi. A Ricky Puch no le quiere nadie, nadie. Entonces yo creo que es algo para reflexionar, para pensar. Cuando muchos de nosotros como aficionados elevamos tanto a un jugador por miedo a que se devalúe, si no decimos que es muy bueno y tal y cual, sin que haya demostrado nada, solo por la ilusión. Ya decimos que es muy bueno, que es un crack, que tal, que estilo cruifista. Y luego pasa esto, también tenemos que aprender nosotros a decir, quizás debemos ser un poco más exigentes, porque si no luego nos llevamos unas hostias y unas decepciones que flipas, que flipas. Yo me acuerdo ahora que ha salido, por ejemplo, el tema de Luka Jovic, que se ha ido gratis del Madrid a la Fiorentina, me parece. Y yo recuerdo el Spider Cule diciendo en Instagram, en 2019 cuando el Barça parecía que iba a fichar a Luka Jovic, todos los aficionados del Barça decían que Luka Jovic era, vamos, que había que pagar 100 millones por él porque era el delantero del futuro. Hubo un post de Insta que el Spider dijo, pero ¿quién cojones es Jovic? ¿Pero quién cojones es Jovic? Que ha metido 15 goles en una temporada y vamos a dar ya todo por ese jugador. Por favor, dejemos de inflar a un tío porque meta 3 goles en un partido. Que el fútbol no va de momentos puntuales, el fútbol va de regularidad, por eso Messi y Cristiano han sido los mejores de la historia. Probablemente Cristiano Ronaldo no sea ni de cerca técnicamente uno de los mejores jugadores de la historia. Probablemente Ronaldinho, Stoikov, Kaká, o sea, hay mil jugadores que eran técnicamente mejores que Cristiano Ronaldo. Pero no eran constantes, no tuvieron constancia, no tuvieron un rendimiento, digamos, regular durante muchos años. Y ese es el problema, ese es el problema. Que no vale solo con hacer 3 partidos buenos o Ricky Pich meter un penalti en la final en unos cuartos de Copa del Rey y dar el pase a la siguiente ronda. No es suficiente, para el Barça, para los equipos top, para primera división no es suficiente. Pero bueno, algunos se empeñan en decir que un chaval porque haga un partidito bueno y lia a Comac este o tal, ya son... Oh, titular indiscutible, no, titular indiscutible no, ha hecho un buen partido, ya está, ya está. Ah, luego pasa lo que pasa. Al final, Ricky Pich ha sonado para varios equipos, ninguno lo está fichando, por ejemplo, el Benfica, la Lazio, etcétera, han preguntado por él. Y al final, ni Dios quiere pagar lo que supuestamente está pidiendo el Barça, que no creo que sea mucho porque el Barça no creo que sean... No sé, no creo que piensen que van a sacar 20 kilos por Ricky, la verdad. O sea, entonces, si un equipo no está dispuesto a pagar ni 5 millones por Ricky Pich, cuando se pagan 5 millones hasta... El Barça ha pagado 5 millones hasta por Douglas, que luego jugó un partido, me parece, en 5 años. No me jodáis, tío, no me jodáis. Algo pasa con Ricky. Decidme qué pensáis vosotros en los comentarios sobre este tema, sobre Ricky Pich. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino. Venom. Suscríbete, suscríbete. Yo soy de Spice, yo soy Pule. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spice, yo soy Spice, yo soy Pule. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spice, yo soy Spice, yo soy Pule.